Señor ministro, ustedes llevan diciendo desde el año 2001 que el AVE llegaría soterrado a Murcia. Lo han prometido en cada campaña electoral, incluso en esta legislatura han aprobado proposiciones que iban en esa ley. Y ahora lo que nos encontramos es que a toda prisa, sin consultar a los vecinos, van a levantar un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto que va a partir la ciudad de Murcia en dos. Señor ministro, respóndame una cosa. ¿Usted querría algo así para su ciudad, para Santander? Mire, no es verdad que no existan alternativas. Como sostienen los sindicatos ferroviarios, hay soluciones técnicas y viables que ya se están aplicando en otros sitios de España. Le voy a proponer dos. La primera es que el AVE podría llegar a la estación de Beniel mientras se soterran las vías en Murcia y utilizar trenes lanzaderas que conectarían Beniel y Murcia en ocho minutos. La segunda sería usar trenes híbridos que permitiesen la supresión de las catenarias y, de esta forma, conservar los pasos a nivel por los que cada día cruzan miles de vecinos y de vecinas. Lo que no es aceptable, señor ministro, es levantar un muro de la vergüenza que parte Murcia en dos y deja aislados a 200.000 vecinos y vecinas. Y no es aceptable levantar este muro de la vergüenza por una foto de campaña electoral, que es lo que, en el fondo, explica que las cosas se hagan con prisas y las cosas se hagan mal hechas. Los vecinos de Murcia no merecen más mentiras ni más chapuzas, ni merecen tampoco que se traten sus reivindicaciones como problemas de orden público. ¿Qué es lo que hizo usted en su visita a Murcia? Amenazando a los vecinos, diciendo que venía a ponerles firmes y mandando a los antidisturbios a las vías. Usted se equivoca mucho. Un tren no puede pasar por encima de una ciudad y no puede pasar por encima de los derechos de la gente. Señor ministro, lo que tiene que hacer usted es escuchar a los afectados, escuchar a los vecinos y las vecinas del sur de Murcia, cumplir lo prometido y soterrar las vías, porque Murcia no quiere muros. Gracias. 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 Gracias.